Al pensar en las palabras que les voy a dirigir, quise recorrer un poco de la publicación que se ha hecho de mis discursos e intervenciones durante mis años de rectoría, lo que yo había dicho en algunos momentos relacionados con los psicólogos y con la psicología. Y encontré unas cosas interesantes que para mí no pierden actualidad, ¿no? Y las voy realmente a citar porque me estoy citando a mí mismo. En el marco de estos 45 años, pues primero quiero saludarlos, decirles que es muy grato que el programa de psicología, un programa que está en la naciente Universidad del Norte, un programa bandera de nuestros primeros años, esa celebración y esos 45 años significan mucho para una institución como la nuestra, que está celebrando 50 años de existencia. Y por otro lado, trae consigo satisfacción muy grande de parte de los egresados, profesores, de los actuales estudiantes, de los estudiantes recién graduados, de los que se gradúan mañana. Y el recorrido que se observa es de un programa muy pujante y de mucha vida. Como estamos en una época y en una semana intensa en torno a la paz, yo no los voy a llenar con ideas que se han debatido muchísimo, quiero decirme en los aspectos ya de detalle, sino hablar de esto que he recogido y que increíblemente muchos temas se refieren, o perdón, muchas fechas están ya un poco lejanas, ¿no? Mayo del 99, también unas intervenciones en el 2004, incluso en 1993. Pero fíjense lo que he dicho entonces y que recojo ahora por la actualidad de los acontecimientos en los cuales nos encontramos. En 1999 decía El objetivo de alcanzar la paz estudiado con detenimiento y sin presiones es complejo y no puede ser exclusivamente de corto plazo. Los objetivos de los actores políticos son comúnmente de corto plazo, pero los de la sociedad civil deben ser, además de inmediatos, visiones de largo plazo, pues no se reconstruye una sociedad de la noche a la mañana, reconstruir. Después de tantos años en los que las guerras civiles y los conflictos sociales han marcado su historia. El politólogo francés Daniel Pecó ha escrito que, abro comillas, el problema de la reconstrucción de la confianza se halla en el centro de todo proceso de paz. Esta cuestión concierne a las partes que participaron en las negociaciones, pero no solo a ellas, también concierne a la sociedad civil. Me identifico con las palabras de Pecó, abro comillas. El resultado de estos años de violencia y de la exacerbación del terror es que las relaciones interindividuales están excesivamente regidas por la desconfianza mutua. Es posible que una tradición de intolerancia política y social haya existido desde hace mucho tiempo, pero no se trata de un rasgo cultural, vale decirlo, sino de un producto de la historia. Y le hablaba a los estudiantes de psicología precisamente de esto, en ese momento. Hoy los medios de comunicación divulgan que la guerra se ha acabado, pero no existe un consenso general todavía sobre ese tema. No obstante, nuestro papel, en tanto académicos, debe seguir siendo el de servir de guía y de iluminar. La universidad debe enseñarles a los seres humanos que aunque persistan guerras locales o mundiales, la convivencia es la que nos permite vivir nuestro propio tiempo de paz y nos impele a alegarles a nuestros hijos un mundo menos despiadado. Nosotros, en las universidades, particularmente en la Universidad del Norte, podríamos preguntarnos, ¿se está ganando la paz? Eso me lo preguntaba en el año 2004, ahora lo pongo en presente. ¿Se está ganando la paz? La idea de que la paz puede ser un pensamiento utópico no le quita ningún valor práctico al deber de cada uno de nosotros de buscarla sin cesar. Más aún, la búsqueda de la sociedad civil pacífica puede plantearse como un acuerdo sin que se elimine el disentimiento. El filósofo Immanuel Kant trata de prevenir la amenaza de la guerra, que siempre está ahí, para aproximarse al estado ideal de la paz, pero sin olvidar el derecho a deliberar y a expresar el disentimiento. Él se refería a una comunidad pacífica, aunque todavía no amistosa. Cita de Kant. Pues, no obstante que el filósofo pensaba que las hostilidades son el estado natural de los hombres, la paz se puede construir porque ella es una conquista de la voluntad consciente que se impone por encima de los odios. El papel de la universidad, tal como lo ha realizado desde hace muchos años, la Universidad del Norte, debe ser reflexionar y analizar, pero también actuar en el marco educativo. Comparto el deseo general de promover las cátedras y los encuentros para pensar la paz, los espacios de la búsqueda incansable del camino a la democracia y de la formación permanente de los ciudadanos que estudian y que enseñan. Pero fíjense esto que les decía a un encuentro también nacional de estudiantes de psicología en el año de 1993. Nuestro programa de psicología, ubicado en la División de Humanidades y Ciencias Sociales, está compuesto por un pujante y creativo grupo de profesores y estudiantes que, convencidos hasta los tuétanos de la importancia y alcance social de la psicología, se destacan tanto por su interés en el estudio de la propia disciplina como por el espíritu de investigación interdisciplinar, que debe ser signo distintivo de una de las ciencias sociales más llamadas a ejercer una profunda reflexión sobre el ser humano y sus circunstancias. Hasta aquí las citas del tipo histórico. Por todo lo anterior, la paz y la democracia son un inmenso tema de estudio y de debate al que la universidad puede aportarle mucho con su capacidad de deliberación y de investigación. ¿Qué pertinente se nos presenta todo este actuar reflexivo cuando celebramos los felices y fructíferos 45 años del programa de psicología en las circunstancias actuales? Sirva para sembrar semillas que germinen en nosotros a fin de profundizar conciencia y con sabiduría en medio de los difíciles momentos que atravesamos, en la paz con que soñamos, en el desarrollo y la democracia que queremos. Felicitaciones al actual decano, a los decanos que estuvieron dirigiendo la división durante varios años. Felicitaciones a todos los profesores, a las profesoras. Felicitaciones a los estudiantes. Los invito a proseguir en una tarea muy universitaria, muy de faro iluminador de lo que debe ser la ciencia de la psicología para el futuro de Colombia. Muchas gracias. Salud, por ver el encuentro. ¡Gracias!